El Woolworth Building es un edificio emblemático de la edad de oro de los rascacielos en la ciudad de Nueva York, ubicado en la 23 de la calle Broadway. Este edificio fue diseñado y construido por el arquitecto Cass Gilbert como un encargo del reconocidísimo empresario y magnate de los Estados Unidos, Frank Woolworth, el cual quería tener un edificio que fuera un punto de reconocimiento social para su empresa de parte de los peatones y también unas oficinas para allí poner los HQ de su empresa. Su construcción comenzó en el año de 1910, aunque tardaron casi un año y medio diseñándolo, y culminó en el año 1913, donde tomó el puesto como la edificación más alta construida por el hombre con unos impresionantes 241,3 metros de altura, 57 plantas y el área de media manzana del centro de Nueva York, 120.773 metros cuadrados. Su gloria duró muchísimos años, cuando, en abril de 1930, el Trump Building le robó la corona como el edificio más alto del mundo. El arquitecto encargado de proyectar y construir el edificio fue Cass Gilbert, un arquitecto considerado como uno de los pioneros por ser defensor de los rascacielos y por sus numerosas construcciones de carácter político y privado, que respondían tanto a problemas urbanos como a la estética reflejada en ellos, utilizando un estilo de escuela de bellas artes. Gracias a estos logros, pudo ocupar el cargo de presidente del Instituto Americano de Arquitectos desde 1908 hasta 1909. Su obra maestra fue el edificio Woolworth, y se fue considerando como el principal pionero de los rascacielos en el mundo, ya que creó una técnica de revestimiento a las fachadas de edificios en altura en acero. Esta técnica hizo que se uniera con el arquitecto Daniel Burham, para así crear un modelo de edificios que se seguiría durante décadas. Entre sus obras más destacadas se encuentran el edificio Woolworth, el Capitolio Estatal de Minnesota y el edificio de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos en Guajira. El edificio es un hito en el skyline de Nueva York, aunque ya no reina en alturas, su estilo y forma son diferentes comparado con la mayoría de edificios de la ciudad. Fue uno de los primeros rascacielos en utilizar la tipología de plataforma y torre, respondiendo a una serie de retos estructurales que se le presentaron al arquitecto. Esto le dio al edificio su estilo característico de una clase de neogótico, gracias a su gran pináculo y a todos los detalles de ornamentación que están presentes, tanto en la fachada como en el interior. En la primera planta, una gran puerta tipo Tudor da la entrada a un lobby con forma de cruz, el cual nos muestra un techo altísimo lleno de color, pinturas y pequeñas esculturas que resaltan aún más el estilo tan propio que posee el edificio. En la base del edificio Woolworth, el visitante encuentra la entrada y las vitrinas. Estos establecen un camino que culmina en el hall principal ubicado en el eje central de la torre. Justo en el interior de la entrada se despliega un alto y aboveado vestíbulo arománico que compite con una catedral a escala, con un impresionante brillo del color, trasería gótica dorada, paredes de mármol al estilo barroco y brillantes mosaicos bizantinos. En el eje principal con la entrada y como cierre la perspectiva espacial, los escalones de mármol se elevan a la entrada del antiguo Banco Nacional de Intercambio y bajo esta escalera se ubican altas puertas de bronce abiertas grandemente en las plataformas de las líneas del metro. Desde el vestíbulo, el visitante podía montar un ascensor de alta velocidad hasta la torre del observatorio del Pináculo, situarse en el balcón del pico octogonal y contemplar la vista panorámica de la ciudad. En esta época, Nueva York había desarrollado una vigorosa cultura comercial. Su estatus como uno de los principales emporios del mundo de la seducción al consumidor alentó el desarrollo de nuevas formas de exhibición y espectadores. La ciudad comenzó a ser un sitio de intensa modernización, tanto tecnológica como social. Eso conllevó a la acelerada construcción de obras de ingeniería a gran escala y fue en paralelo a la inmigración inmigratoria, la diversidad étnica y la división de clases. El surgimiento de la industrialización, los prodigiosos avances científicos y tecnológicos y los nuevos dinámicos sistemas de comunicación masiva como telégrafos y teléfonos contribuyeron a la experiencia, lo mismo de nuevas formas políticas y económicas, entre ellas el crecimiento de un mercado mundial capitalista en constante expansión y drástica fluctuación. El edificio tuvo múltiples diseños, en los cuales se resalta la variación en su altura y distribución de su planta, ya que se puede observar que no siempre tuvo un cuerpo tan ancho como el que tiene hoy en día, el cual da alusión a las tres naves que caracterizan una catedral. El edificio tuvo diferentes nombres alternativos, uno de ellos es la Catedral de Comercio, debido a su distribución en planta y la similitud en su interior con una catedral. Posteriormente, por sus numerosos adornos, el mármol, terracota y madera, el edificio, de estilo neogótico, fue considerado como la joya de la corona de Wall Street, lo cual le dio su siguiente nombre, alternativo. En este momento, el Woodward está cambiando su uso, está adecuando los últimos 30 pisos de su estructura para exclusivas viviendas de la zona, mostrando que, a pesar que el edificio ya no sea el más alto, sigue siendo un ícono de poderío en la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!